Música Chula, chula, oye, hay un hombre, yo sé que te va a gustar Me tienes dando vueltas, baby, como moragula Yo sé que quieres, no te hagas derrobar Voy a besarte mientras estamos bailando Los sigas sacando, el DJ se está guiando El ritmo de un tramo, tu cuerpo clintando Me estoy ganando lo que estoy buscando Yo quiero besarte en la boca y no te dejan Si te pego, te echan pa' atrás Si te cojiste un malduto, entonces por qué no te dejan Deja que te muevas y besame en la boca y te dejan Si te pego, te echan pa' atrás Y si te cojiste un remoto, entonces por qué no te dejan Deja que te pego y besame en la boca y te dejan Tú me dices que no, que no te voy a besar y yo te voy a decir Que si te voy a ganar, si acaso es el lugar Pues nos vamos de aquí, pero esa boca, mami, yo la quiero pa' mí Aquí no hay distracción, estamos solo solitos, pero hay atracción Esperando un beso rico de satisfacción Debesarte lo que quiero, te juego, no te juego, que no hay tiempo pa' ver Te voy a besar a ti muy bien, bien, bien Un beso de tu boca es lo que quiero Y te voy a sacar a ti muy bien, bien, bien Un besito en la boca pa' mí Y te voy a besar a ti muy bien, bien, bien Es lo que quiero, no hay atracción A ti muy bien, bien, bien Un besito en la boca pa' mí Yo quiero besarte en la boca y no te dejan Si te pego, te echan pa' atrás Si te cojiste un remoto, entonces por qué no te dejan Deja que te muevas y besame en la boca ya Y conmigo yo quiero besarte en la boca y no te dejan Si te pego, te echan pa' atrás Y si te cojiste un remoto, entonces por qué no te dejan Deja que te muevas y besame en la boca ya Te voy a besar a ti muy bien, bien, bien Un beso de tu boca es lo que quiero Y te voy a sacar a ti muy bien, bien, bien Un besito en la boca pa' mí Te voy a besar a ti muy bien, bien, bien Un beso de tu boca es lo que quiero Un beso de tu boca es lo que quiero, no hay atracción A ti muy bien, bien, bien Un besito en la boca pa' mí Yo quiero besarte en la boca y no te dejan Si te pego, te echan pa' atrás Y si te cojiste un remoto, entonces por qué no te dejan Deja que te muevas y besame en la boca ya Esto se define en pocas palabras Ponga esa chartial y dejen de estar ronjando, ¿ok? Sosa, Nerón Jakey y el Máxima Invencible el Patrón Oye, recuja los motetes que nos fuimos, ¿eh? Ja, 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 ja Oye, recuja los motetes que nos fuimos